Yannick está muy triste, muy dolido porque no pudo vencer a Joan y Joan retornó a su equipo. Y retornó celebrando y les dijo a los gladiadores y a todo el público, aquí se vio quiénes son los verdaderos gladiadores. Yannick está muy triste, muy dolido porque no pudo vencer a Joan. Yannick está muy triste. 4, 3, 2, 1, paramos el tiempo. Haceme caso, viejo, lo que te digo. Tu pierna te está chipando todo, te estás atrasando, hermano. Votate con el cuerpo, abraza los palos, metete la mierda. Tira tu cuerda, tira tu cuerda, vamos, si puedes. Abre tu mano con la fuerza. Yannick, tú estás girando en tu cuerda, te estás olvidando, te estás chispando toda esa manada. Y se estira por la nariz, no la boca, porque si lo estiras por la boca te vas a alcanzar porque te estás atrasando. Calle 7. Retornamos la noche de 100. Estos gladiadores que siguen en competencia, el tiempo sigue corriendo, Joan avanza rápidamente, dominan el reto. Yannick cortó todo, continúa. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué sucedió, Monchanick? Lo vemos con un rostro de frustración, lágrimas en los ojos. El ganador de esta competencia es el día, Joan. El ganador de esta competencia es el día, Joan. La atención es el día de 100. ¿Sabes qué? Ahora se ve. ¡Vamos! 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 ¡No te has así! ¡No te has así! ¡No te has así! ¡Así va! ¡Lostimosamente no lograste salir de esta nominación! ¿Qué fue lo que pasó? Así es, se van y se pierden, ¿no? En la primera prueba di todo de mí, e incluso para no perder la ventaja... ...sobrecaré mi cuerpo con un golpe. ¡Cállate! ¡Maíz, atención! ¡Hoy primer día de salvación! ¡Mire, en este momento están haciendo las ratoneras! ¡Y sin embargo, quiere llevar la delantera Yanis! ¡Pero Joan no se queda atrás! Así es, me cansé en los troncos. Este dolor ya viene de tiempo atrás. Y ahí lo sentí. Por eso golpeaba mi cabeza de impotencia. ¡No! Yo tenía toda la fuerza... ...y no podía levantar mi cuerpo. ¿Estás impotente? Sí. O sea, no me siento mal porque me había ganado Joan. Simplemente me siento frustrado, ¿no? Porque una pequeña lesión te impide terminar una competencia así de importante, ¿no? Lo único que yo quería era dar todo de mí. No quería... O sea, incluso con dolor y seguía y seguía, luchaste al final en esta noche. Vemos que Joan avanza rápidamente. Yannick muy sentido. No sabemos qué es lo que pasa. Pareciera que él está, pues, con un dolor muy fuerte, pero no se rinde. Me gusta toda esta situación, ¿no? Incluso te vemos que estás un poco nostálgico, obviamente, porque quisiste entregar todo hasta el último segundo. Es el dolor. Es el dolor de no poder... No poder incluso seguir dando lo que no... No poder terminar la competencia como yo hubiera querido. Ahora tendrás que enfrentarte con otro gladiador, ¿no? Y posiblemente también ir a la banca. Así es. El riesgo todos los días lo corremos aquí en competencia. Pero esta noche les demostré que yo voy a luchar hasta el final. No me importa si es Joel o Camilo. Sea la prueba que sea. Si me ponen ratonera, no me importa. Yo voy a luchar hasta el final. No me va a dar por encima ninguna de estas noches. Creo que lo decepciono un poco a todos. Pero sé que Dios tiene una victoria más grande para mí. El día de salvación. Cuál. Cuál. Like. Entonces piensa. No pienses ya pasado. Centrate. Marisan no desde el tiempo. Son cosas de competencia. Esta es la situación hasta ahora. Comenzamos ayer con la etapa de salvación. Joan, quien esperaba esta revancha frente a Yannick, se quedó ayer con la victoria y la salvación. Yannick decía que tenía un dolor en la cadera que no le permitía competir. Yannick, pues sabemos que aprovechó este momento que está pasando. Yannick logra retornar a su equipo, demostrar que él está al 100%. Pero Yannick tendrá que esperar al ganador, en realidad al perdedor del día de hoy, para poder enfrentarse el día de mañana para ver si retorna a su equipo o se va definitivamente a banca. Hablamos de dos gladiadores.